Máster muy completo, muy didáctico, se aprende mucho a lo largo del año. Es una inversión de futuro de cara a tu carrera profesional. Se da una base teórica muy importante y te ayuda de cara a conseguir prácticas en las empresas en el futuro. Te abre muchísimas puertas a través de esas prácticas. En el Máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental se tocan muchos sectores. Se trata de aspectos relativos al agua, gestión de residuos, ruido, atmósfera, suelo. Todos los vectores de afección del medioambiente son revisados a lo largo de este curso. Este Máster está dirigido fundamentalmente a gente que haya terminado la carrera de disciplinas medioambientales. La metodología de la OE se basa sobre todo en fundamentar los contenidos teóricos en una aplicación o varias aplicaciones prácticas que van consolidando el conocimiento. Son muchos los trabajos de grupo que se hacen y eso fomenta también la capacidad que tienes como profesional de trabajar en grupo. Son todos casos prácticos que ayudan a trabajar en equipo con el resto de tus compañeros. La mayor parte de los profesionales que dan clase en este Máster somos profesionales en el exterior. Te van contando día a día lo que ocurre realmente en el mercado, en su día a día. El trabajo fin de Máster lo que hace es darles a los alumnos la posibilidad de ver lo que se hace en la realidad. Ampliar a través de un proyecto práctico los contenidos base que se adquieren a lo largo del curso. Lo que se le hace al alumno es profundizar en los conocimientos que ha adquirido en su carrera. Es una base de conocimiento suficiente como poder desarrollar después una carrera profesional basada en este sector. El futuro profesional es muy amplio. Los alumnos que salen de este Máster están capacitados para trabajar en cualquier departamento de medioambiente e iniciar su andadura. Me ha ayudado a insertarme en el mercado laboral y tener más oportunidades. Es muy interesante que la propia escuela te permita contactar con el mundo profesional, sobre todo de cara a una primera oportunidad de trabajo más seria y relacionada con el sector en el que nos queremos mover. En un entorno laboral tan competitivo creo que hacer este Máster en concreto es un valor añadido. Máster en concreto Gracias por ver el video.